Es una obra que muy solicitamente Cristina y Aide me invitaron a recorrer porque se firmó el 30 de mayo del 2017 cuando yo era secretario privado y se está empezando a hacer ahora en época de receso, fue una cuestión obvia porque es el cambio de la cubierta y del techo completo, lo que en etapa de clase sería muy complicado hacer y es una obra bastante grande, no solamente en dimensiones sino que es una obra de 845 mil pesos, por lo tanto tiene que salir bien y por supuesto que le sirva a los chicos que está apuntado directamente a eso. Así que agradecerles la invitación a los dos y a Tito que está trabajando que va a contar un poco de qué se trata la obra. Pero antes obviamente vamos a hablar con Aide porque estamos viendo por qué se cambia, ¿no? Se llovía. Sí, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir, gracias a todos por estar acá y haber comenzado la obra que era muy importante. El techo se llueve hace años, se arregló una parte en algún momento que se llovían los vidrios que tenemos arriba, pero bueno, siguió, quiere decir que era el techo, propiamente dicho. Así que bueno, estamos en eso y estamos muy contentos de que se haga, lógicamente. Seguramente. Cristina, ¿fondos de dónde? Bueno, estos serían los fondos del presupuesto 2018 porque ya cuando fue presupuestada la obra en el 2017 quedamos sin recursos. Así que bueno, este año arrancamos ya, nunca, siempre estuvo la intención de hacerla porque la verdad es que va a seguir estando el presupuesto y la obra hizo todos sus pasos y es una necesidad de la escuela y darle bienestar y calidad a los chicos para que puedan asistir en condiciones dignas en un establecimiento donde era necesario semejante construcción. Un techo muy grande. ¿Y qué se le va a hacer a este techo? Se va a hacer un reemplazo total de la cubierta de chapas, posteriormente el cielo raso de machimbre que tiene filtraciones se va a reemplazar por PVC y todas las luminarias actuales se van a cambiar por luces LED. O sea que no es solamente el techo sino también la iluminación. La iluminación y una baranda perimetral para elevar la altura de un metro a un metro y medio en toda la circulación de planta alta. Eso en general es la obra. ¿Cuánto tiempo de obra? Tiene que estar listo para cuando empiecen las clases, o sea que 45 días a contar de obra más o menos. ¿Son muchos metros de techo? 350 aproximadamente, 350 metros. De cambio total de techo, cielo raso y luminarias. Bueno, una obra importantísima idea y aparte lo que nos damos cuenta, no solamente el techo sino también la iluminación y seguridad. Sí, lógicamente. Mucha seguridad que es lo más importante para todos. Y lo de la baranda, recién me entero, no sabía. Así que es una primicia para todos y es algo que veníamos también solicitando. Porque es muy baja la baranda, te da la altura de la cintura. Y si hay dos chicos que están jugando, porque los chicos juegan, es peligroso porque se pueden caer. Y hace bastante ya que lo estábamos pidiendo, así que bueno, es una tranquilidad para todos, sobre todo para nuestros niños y chicos. Bueno, nos alegramos muchísimo. Y bueno, vamos a seguir la obra porque la verdad es una obra muy importante, con un trabajo y unos días de 45 solamente, tiempo. Vamos a volver a visitar la ID, si nos invita, en 20, 25 días para ver cómo va el avance de la obra. Y por supuesto destacar la importancia de trabajar en etapa de receso. Y no digo nada más de receso escolar, sino que hay que trabajar todo el año y encontrar enero haciendo este tipo de obra, la verdad que nos llena de alegría.